Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en una nueva actualización de Tyking Toon en busca del oro. Me lo habíais pedido muchos que jugase esta nueva actualización del año nuevo lunar en Tyking Toon buscando el oro. Y aquí estamos, con todo un superhéroe y con G.G. Batman, debemos de salvar a los gatitos, tenemos que encontrar a todos los oro chicos, debemos de quitárselos a ese mapache malvado, estamos en la zona de hielo chicos, necesitamos que tengan mucho cuidado, vamos con un superhéroe. ¡Debemos de capturar a ese mapache! ¡Vamos a por él! ¡Hemos llegado a la luna china! ¡Fijaos en la decoración! ¡Ahí está el mapache! ¡Ven aquí, ven aquí, que te voy a dar una buena! ¡Te voy a dar con el martillo! ¡Vamos todos, sigue! ¡No, cuidado! ¡Me he golpeado! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando, se va a apache! ¡Vamos detrás de él chicos! ¡No puede escaparse! ¡Debemos de quitarle el oro! ¡Bien Tom, sigue! ¡Golpeale, golpeale! ¡Golpea a Tom! ¡Hay que acabar con él chicos! ¡Hay que acabar con él! ¡Golpea ese mapache Tom! ¡Bravo! ¡Golpeale fuerte! ¡Eso es el mundo del skate! ¡Qué guapo! ¡Estamos haciendo skate con Super Tom! ¡Vamos! ¡Esto es genial! ¡Sigue así Tom, sigue así! ¡Qué bueno! ¡No sabía que manejabas tan bien el skate Tom! ¡Eres un masterclass! ¡Eres el amo del skate! ¡Qué Dios mío! ¡Qué bien lo haces! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ese salto me ha encantado! ¡Debemos de coger todos los relámpagos chicos! ¡Es muy importante! ¡De esta manera conseguiremos los trajes! ¡Bravo Tom! ¡Los completamos! ¡Ah! ¡El avión! ¡Es el avión chino! ¡Wow! ¡Estamos volando en China! ¡Qué chulo chicos! ¡Wow! ¡Está volando Tom! ¡Hemos completado la primera parte de la misión! ¡Hemos conseguido todo el oro chicos! ¡Y ahora necesitamos al Ginger Batman! ¡Vamos Ginger! ¡Vamos Ginger! ¡Ginger se encuentra en la jungla! ¡Debemos de tener mucho cuidado chicos! ¡Esta zona es muy peligrosa! ¡Vamos Ginger! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado Ginger! ¡Ah! ¡Se ha chocado! ¡Vamos Ginger! ¡Ah! ¡Se ha chocado! ¡Ahí está la caja del mapache! ¡Ahí está la caja del mapache! ¡Debemos de ir tras él chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a coger el imán! ¡Bien! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Llevo el imán chicos! ¡Llevo el imán! ¡Con esto puedo coger todo el oro! ¡Bien Tom! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ginger! ¡Vamos! ¡Necesitamos completar la misión de Ginger para que los galitos superhéroes venzan de nuevo! ¡Ginger ha cogido el aeroplano de Batman! ¡El Batmóvil! ¡Aunque esto parece más bien una Batnave! ¡Bravo Ginger! ¡Me encanta este traje chicos! ¡Es superchulo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me he librado por las moscas chicos! ¡No! ¡Y otra vez me he caído! ¡Siga así! ¡Siga así Ginger! ¡Ahí está! ¡La Batnave! ¡Wow! ¡Y además es que muevo durante mucho tiempo! ¡Es sensacional esta nave! ¡Siga así Ginger! ¡Siga así! ¡Coge todo el oro! ¡No te dejes nada! ¡Venga bien! ¡Hemos usado el paracaídas para el ascenso! ¡Genial! ¡Debemos de seguir chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayy! ¡Parece el mundo de Caramelo! ¡Cuidado Ginger! ¡La velocidad es máxima! ¡Parece el mundo de Caramelo! ¡Cuidado Ginger! ¡Vamos, Jinke! ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo! ¡Estamos muy cerca! ¡Bien! ¡Los dos han habido genial! ¡Chicos! ¡Ahora esto va muy veloz! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡He perdido el casco mágico! ¡Vamos, Jinke! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a vencer, chicos! ¡Estamos muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Sí! ¡Hemos completado el mundo! ¡Los gatitos superhéroes han vencido! ¡Y ahora debemos de ayudar a Sonic que está en una misión! ¡De esta manera comprobaremos como siempre quién es más veloz! ¡Si los gatitos superhéroes o Sonic! ¡Podéis dejármelo en los comentarios! ¡¿Quién os parece más veloz?! ¡Vamos, chicos! ¡Sonic debe coger todas esas monedas! ¡Y debemos de vencer al jefe final! ¡Vamos, Sonic! ¡Bien! ¡Estamos en el aire! ¡Bien! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Baja, Sonic! ¡Baja! ¡Perfecto! ¡Salta, Sonic! ¡Bien! ¡Ay! ¡Cuidado con esas pirañas! ¡Cuidado, cuidado, Sonic! ¡Esquívalo! ¡Ah, ahí abajo! ¡Madre mía! ¡Esto se está complicando bastante! ¡Salta, Sonic! ¡Salta a las pirañas! ¡Bien! ¡Hemos liquidado sus cangrejos! ¡Cuidado, Sonic! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡Tengo que descender, chicos! ¡Cuidado con las pirañas! ¡Bien, Sonic! ¡No! ¡Ahí está! ¡El famoso jefe final! ¡Es Eggman! ¡Quierre acabar con Sonic! ¡Dios mío! ¡La verdad es que Sonic es súper melón! ¡Es casi tan melón como los gatitos superhéroes! ¡Vamos, Sonic! ¡Tienes que esquivar los misiles! ¡Cuidado con las cajas, chicos! ¡Cuidado! ¡Esas cajas son bombas! ¡Esquiva, Sonic! ¡Esquiva! ¡Bien! ¡Ha llegado el momento de golpear a ese malvado! ¡Golpeale! ¡Bien! ¡Le hemos dado toda la cara! ¡El segundo le hemos dado! ¡Bien! ¡Falta uno! ¡Sí! ¡Sonic lo ha conseguido! ¡Ha destruido a Eggman! ¡Y una nueva misión que ha vencido! ¡Es el mejor, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a CatGameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a CatGameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!